¿Qué tal, gracias? ¿Un triunfo importantísimo para las aspiraciones del equipo de poder campeonar el clausura? Un triunfo importante, nada más que eso. Tranquilo ahora a esperar el partido local con Comercio y así seguir con la humildad que tiene este grupo. ¿Por qué me equivoco? ¿Llegaste a tu Quinta María? ¿Estás suspendido para el partido con Comercio? Sí, sí, estoy suspendido. Así que bueno, nada, vamos a descansar ese partido. Pero bueno, acá tenemos un plantel lindo y los chicos siempre lo hacen de la mejor manera. ¿Son estos partidos los que te pueden definir el torneo? Uno a priori podía decir cantolado, un rival accesible por cómo está la tabla, pero el partido para usted fue complicadísimo. No, sí, estos partidos, ellos siempre los son los torneos maduros, ellos se jugaban también, están jugando en la parte baja. Y bueno, nada, lo sacamos adelante que es lo importante, el equipo no jugando también nunca se resignó, así que eso es lo bueno. La última, ¿cómo mantener la ilusión prendida para lo que viene en el campeonato? ¿Qué línea seguir para que Melgar siga siendo un candidato a Andrade Clausura? La misma que siempre, la misma que tuvimos desde que inició el torneo este año, trabajar, trabajar y siempre afrontar con humildad todos los partidos. Cuando estuvimos en los partidos buenos, que no pudimos ganar y ahora que por ahí nos enderezamos un poco sobre el final. Ese es el camino. Te agradezco. Gracias.